Lo moral es nunca empezar una pelea, pero si me invades, tengo el derecho a defenderme. Esa es la ley natural. Tu arma es la transparencia. Si tu corazón está limpio, no tienes nada que temer. Esa es la ley natural. No puedes ser íntegro a medias, o juegas con toda integridad, o de moral, no tienes nada. Este es un momento en donde la indignación moral es absolutamente necesaria. Si no tienes eso, no tienes nada. Esa es la ley natural. No puedes participar en ningún fraude, aunque todo el mundo sea cómplice. No puedes ser parte de la mentira, aunque todo el mundo así lo quiera. Esa es la ley natural. No puedes sumarte a la inconsciencia de creer que te mereces lo que no ganaste, y que tienes derecho a tomarlo por la fuerza. Esa es la ley natural. No hay nada más importante que respetar la vida, la libertad y la propiedad del otro. Me comprometo por eso, a no agredir a ninguna persona o su propiedad, ni amenazar con hacerlo, en forma directa o mediante terceros. Me comprometo a no intimidar, estafar, robar, dañar, secuestrar, asesinar, violar, torturar, esclavizar. A no vivir para nadie, y a no demandar que nadie viva para mí. Me comprometo así, a la ley natural. Esa es la ley natural. Me comprometo también, a no tolerar que nadie viole esta ley, como mínimo, juzgándolo con indignación moral, y si es posible, oponiendo resistencia física. Nulifico así, quitando mi consentimiento y cooperación, a cualquier persona o grupo de personas que se arrogue el derecho de violentar a cualquier hombre o mujer pacífico. Aún si se alegan amparados por una normalidad. No hay ninguna ley superior a la moral. Esa es la ley natural. La violencia agresiva es maligna. La fuerza defensiva es benigna. No hay nada más repulsivo que la sumisión al mal. No hay nada más poderoso que la fuerza moral. Esa es la ley natural. Esa es la ley natural. No hay nada más para que la verdad. No hay nada más para que la fuerza moral. No hay nada más para que la fuerza scalas. Gracias por ver el video